La jornada del jueves en Urense ha estado caracterizada por esos cielos despejados, soleados desde primeras horas de la mañana. La presencia de alguna bruma, alguna niebla en los valles de nuestra provincia que enseguida se han disipado, dando lugar, como decíamos, ese día soleado, con un tiempo anticiclónico y temperaturas agradables durante el día, aunque por la noche y a primeras horas de la mañana han sido bastante frescas. Hola, ¿qué tal? Estamos en influencia anticiclónica y en la jornada de viernes continuaremos. En la provincia de Urense tendremos cielos prácticamente despejados desde primeras horas de la mañana, con la probabilidad de la aparición de alguna bruma matinal en los valles de nuestra provincia que se disiparía enseguida y durante toda la jornada, como les decía, lucirá el sol en nuestro cielo. Las temperaturas van a ser altas, van a subir un poquito más, registrándose temperaturas por encima ya de los 30 grados en varios puntos de nuestra provincia. Si esperamos en Urense 32, también en Rivadavia esperamos esos 32 grados y ya por encima de los 25 grados, Carvalliño 29, en muchos puntos de nuestra provincia. En Obarco esperamos ya que se alcance también los 30 grados. Las mínimas van a ir recuperándose, no será una mañana tan fresca, aunque sí que nos va a hacer falta chaqueta por la mañana en muchos puntos de nuestra provincia. 12 grados de mínima en Urense, también 12 en Rivadavia, 10 en Maceda, un poquito más baja en Berín con 8 o Shinzo, que esperamos mañana 7 de mínima. Los vientos van a ser flojos y serán variables durante toda la jornada. En Galicia seguiremos con influencia anticiclónica y esperamos que los cielos estén despejados desde primeras horas de la mañana en prácticamente toda la comunidad. La probabilidad de aparición de nieblas existe en algunos puntos del interior de la provincia de Lugo y de Urense, como les contaba antes. En cuanto avance la mañana y siga la tarde, ya les digo que la poca nubosidad que había en el noreste de la provincia de Lugo debido a esos vientos del nordés se irá disipando. En cuanto a los vientos van a ser flojos, serán de dirección variable a excepción del litoral norte, donde esperamos que sean moderados del nordés con rachas fuertes en la zona de Estaca de Bares. En cuanto a las temperaturas van a subir y notaremos esa subida, se va a notar más en el sur que en el norte, pero en el norte van a subir 24 ya que esperamos de máxima en Coruña en Lugo, al igual que en Ferrol. En Santiago ya se esperan 28 y ya 29, tanto en Pontevedra como en Vigo. En las mínimas también vamos a notar ese ascenso, se esperan 14 en Coruña, 13 en Santiago, 9 en de mínima en Lugo. Tan solo va a ser una noche un poquito más fresca, pero ya destaca, por ejemplo, esa mínima de 17 grados en Vigo. En la península ibérica el viernes estará enmarcada la meteorología por una situación anticiclónica, así que prácticamente toda ella tenemos esos cielos despejados, oleados, algo de nubosidad de tipo bajo en el tercio norte y se espera que a medida que vaya pasando la tarde aparezca nubosidad de evolución en el interior de la península. En Baleares tendremos también cielos despejados y en Canarias tendremos algo de nubosidad al norte de las islas. Este día las temperaturas esperan que suban en el interior peninsular, siendo especialmente elevadas, rozando los 35-36 grados en el Valle del Guadalquivir y también se espera que suban en Canarias, no teniendo cambios significativos en el resto. Les contamos hoy cómo será el fin de semana en cuanto a temperaturas. Les hacemos un avance y es que hacia finales del fin de semana, ya en torno al domingo, notaremos un descenso de temperaturas. Esta es la temperatura prevista para el viernes. Tenemos una intrusión de aire cálido procedente del sur que está subiendo las temperaturas día a día. Como vemos, el sábado esa intrusión de aire cálido nos dejará algo de calor, aunque cada vez menos. Lo empezaremos a notar más en las provincias del norte de Galicia. Y ya el domingo se va a situar una borrasca, los modelos nos indican que se va a situar una borrasca al norte, en el mar Cantábrico, y desplazará ese aire cálido, haciendo que las temperaturas en Galicia desciendan el domingo. Ya les digo que no será un descenso tan acusado como el que tuvimos en jornadas pasadas, pero sí que vamos a notar ese descenso de temperaturas. Nos despedimos con las imágenes que nos envían nuestros telespectadores y seguidores, enseñándonos cómo es el cielo en todos los rincones de nuestra provincia y de muchos más lugares, de Galicia y de otros sitios, agradeciéndoles su participación en este concurso y su vigilancia de nuestro cielo. Nos despedimos, pasen una feliz jornada.